No se miro ni todo el día estamos en un nuevo video porque aquí tenemos parteras Uy mira amigos, si hay de abajo, vamos, tenemos esto para hacerle una buena, oye no, porque yo soy las dos cosas, porque mira Vamos a empezar X Me tocó una X Bueno, pasa Es acá Prima 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 Bueno, aquí estamos adentro, pero de la casa. Aquí hay puros autos. Vamos a ver. Porque no saben dónde están los autos. Bueno, estos son de mi prima. De mi prima. Si mi prima se gana un o dos autos, se lleva un poder mío súper bonita. Ya, vamos a comenzar. Vamos a igualar. Igual. Solamente que mi prima ya va a ir. ¿Vale? Sí. Ojalá que te lo vayas. Hola. Oye. Hola, Kjetián. Hola, mi guay. ¿Quieres que te traigo un coño, Cristian? No. Ya, pásamelo. Kjeti, pásamelo. Para que no lo tire. Ya, anda, dama, Kjeti. No voy a jugar más con los... Bueno, esto es por el video de hoy. Si le gustaron. Bueno, todavía no se va a acabar, pero voy a esperar que llegue mi prima con los helados. Bueno, con los helados y un... No la veo tan bien porque ya llegó. Este es el baile. No sé si conoce un teclado, pero... Mira, Kjeti, pásame un poquito. La poníamos... ¿Qué es el baile? ¿Qué es el baile? ¿Qué es el baile? Casi me da un chico en ese. Bueno, aquí está mi... ...mí me está tomando mi... Tiene cualquier colonia, ni lo dejo oloroso, una indiandés, miren, una cajita, para que no pierda. Bueno, la podemos poner así, debe atacar, para poner así, y así. Pero si viene mi prima, sacamos la caja, dejamos donde estaba, entonces estamos en el suelo. Mejor lo vamos a picar, porque después te pueden picar las piernas, y vamos a ver, vamos a ver. Ya fue, o sea que ya fue, no, una emoción, bueno, segunda vez que me fumaba, porque yo fui con ella en mi, mi mochilazo, con muertos. No sé si vieron todo el camino para abajo, porque se la mató la pierna. Yo no la veo por aquí. Yo no la veo, solamente veo por aquí. No sé si vieron todo el camino para abajo, porque yo no la veo. Solo yo. Bueno, curiosamente, ella no es. Porque yo no la veo. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? Estoy esperando Lola. Mami, la carta no viene. ¿Por qué no llega?